Nadie comprende lo que sufro yo Canto que ya no puedo sollozar Sola, muriendo de ansiedad de sol Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Mi alma es quemó de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La vejiria de tu amor Me buscaron cuando quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieres ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás Que lejos está de mí? Música Te he buscado cuando quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero tus besos y tus labios No me quieren ni a besar Música Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí 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 De mí